Hola que tal amigos, amigas, un gusto saludarles nuevamente desde este espacio La Forma Es Fondo, les saluda Germán. Ahora te voy a hablar de esto que sucedió en la comparecencia para seleccionar a los integrantes de la CRE. Tremendo agarrón, tremendo agarrón se dieron Xochitl Galvez y un aspirante llamada Paola Elizabeth López Chávez. Buen agarrón que se dieron. ¿Y por qué se dieron buen agarrón? Porque Paola Elizabeth, una maestra de física, exhibió a Xochitl Galvez que es ignorante de estos temas que pregunta, así como lo oye. Xochitl Galvez se ha caracterizado por hacer preguntas muy fuertes contra estos aspirantes, pero ahora le dieron una sopa de su propio chocolate. Para tomar idea de lo que está sucediendo, te recuerdo primero esto. El pasado 13 de febrero, la senadora Xochitl Galvez hace quedar en ridículo a Jorge Amaya. ¿Esto por qué? Porque Xochitl Galvez le pregunta a este aspirante que es un CEL. Obviamente él no lo sabía, pero también hay que ver que Xochitl Galvez pregunta cuestiones muy técnicas, cosas que ya estando dentro, trabajando, tienes que aprender y tienes que entender. Cuando uno va a un trabajo no siempre sabes todo, ya que estás ahí, la experiencia y el querer hacer las cosas bien te permite avanzar, pero Xochitl Galvez tendenciosa para hacer caer a estas personas. Pues el karma existe y Paola Elizabeth le da una buena zarandeada a Xochitl, le da una y otra y otra demostrándole que es ignorante. A lo cual obviamente Xochitl Galvez se enfurece, Xochitl Galvez no aguanta, incluso la enfrenta y por ahí se dijeron unas cuantas cosas. Te muestro aquí todo lo que pasó. Primero te voy a mostrar cómo se presenta Paola Elizabeth, donde ella dice cuál es su perfil, lo cual los medios de comunicación tampoco han dicho cómo son los perfiles de cada uno de esos integrantes. Veamos. Buenas tardes, senadoras y senadores. Les agradezco la oportunidad que me brindan nuevamente para comparecer ante ustedes. Como se hizo mención, no se hizo mención de mi perfil curricular, ¿verdad? Pero bueno, yo soy ingeniera petrolera, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo experiencia en el sector energético, en el área de yacimientos, conducción y manejo de hidrocarburos, entre otros temas. Como vemos amigos, Paola Elizabeth tiene el perfil. Ahora te voy a mostrar que de frente, sin pelos en la lengua, Paola le dice a Xochitl que ella exhibió a sus compañeros. Por lo tanto, Xochitl se defiende diciendo que fueron los medios de comunicación los que defundieron esos videos, que ella nada tuvo que ver, ni siquiera un tuit hizo con respecto a esto. Veamos. Por ejemplo, mantener e incrementar el compromiso de la generación de CEL, de lo que tanto le gusta hablar a la senadora Xochitl, ¿verdad? Y exhibir a la gente. Mediante las subastas de largo plazo que ejecutan en conjunto la CRE y el CENACE. Trabajar en conjunto con CENER y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer campañas que incentiven la generación y consumo de energías limpias en nuestro país para todas las escalas. Yo creo que sí, es importante que se concrete a la presentación y sin alusiones personales para evitar también diferencias. Y más respeto para las senadoras y senadores, la senadora Xochitl Galvez, yo le pediría una… le daremos el uso de la palabra. Yo simplemente quiero precisar, jamás fue mi intención exhibir a nadie, se exhibieron solos. Yo solo pregunté que era un CEL y usted sí sabe. Claro que sí. ¿No? Sí. Y no se siente ofendida que le haya hecho la pregunta. No. No, por eso. Entonces, decir usted que yo exhibí a alguien por su desconocimiento de que era un certificado de energía limpia y cómo se obtiene, me parece una acusación muy grave. Y segundo, quienes los exhibieron, ahí están. Yo jamás subí ni siquiera un tuit de esa comparecencia, jamás. Quienes los subieron fueron los periodistas. Entonces, reclámenles a ellos porque ellos se encargaron de subir los videos que fueron virales en las redes. Yo jamás elaboré un video de esa comparecencia. Amigos, ¿qué creen? Xochitl Galvez miente. No es cierto. Si te metes a su cuenta de Twitter, por ahí de la fecha del 13 de febrero, ella, aunque niega que no hizo nada en su cuenta de Twitter, retuiteó un tuit publicado por Fernanda Familiar. Aquí está este tuit de Fernanda Familiar, donde dice lo siguiente. Xochitl Galvez pregunta a Jorge Amaya Mendivil en comparecencia como candidato propuesto por AMLO para la Comisión Reguladora de Energía. Por lo tanto, ella es mentirosa porque dice que no exhibió, que fueron los medios los que dieron difusión. No es cierto, Xochitl. Aquí está tu nombre. Aquí está en tu cuenta de Twitter el 14 de febrero. Tú retuiteaste esto para exhibir este resbalón que tuvo este candidato al no saber decir que es un ser. Entonces, mentiras tras mentiras. Ahora, también te voy a mostrar cómo Paola exhibe a Xochitl Galvez preguntándole si sabe que es un megaguat. A lo que Xochitl Galvez se ofende y dice, no, yo soy la que estoy preguntando, tú eres la que tiene que preguntar. Pero veamos la dinámica de las entrevistas y generalmente los senadores, en este caso Xochitl Galvez, lleva su acuardión con sus preguntas, sus preguntas y sus respuestas. No se lo sabe de memoria, no es especialista en esto, pero sí quiere que los aspirantes lo sepan de memoria. Y si no, no saben y si no, no pueden participar. Te muestro cómo se dio esto, donde Paola exhibe que Xochitl Galvez no sabe el tema del que está hablando. La siguiente pregunta. Es la diferencia, ¿verdad? Es que la verdad fue un poco confusa, pero creo que lo logré entender, senadora. Usted lo que quiere es que le diga que es un generador exento. Un generador exento… ¿Cuáles centrales eléctricas se consideran exentas de un permiso de generación? Ah, ok, las centrales que generan menos de cinco megawatts. Ahora usted quiere la respuesta en cinco kilowatts, eso es lo que usted quiere. Bueno, un megawatt, mega es un prefijo, no sé si usted sepa. ¿Un prefijo de qué sistema? Bueno, yo no… La pregunta… Ah, bueno, es que si me va a preguntar, tiene que saber que me va a preguntar. Es un prefijo del sistema internacional de unidades y eso lo tenemos en la física. Son 500 kilowatts la respuesta. Mire, no, no, yo sé que son 500 kilowatts, pero se lo voy a explicar, porque a lo mejor no lo sabe. Un mega… Yo no puedo seguir con esa señora, o sea, la verdad… No, no, es que le estoy contestando, mire. Mire, un mega… No, es que estoy contestando mi pregunta. Un mega equivale a por 10 a la 6, o sea, un millón, le estoy contestando. Sí, por eso, un mega corresponde a uno por 10 a la 6 y un kilo es por 10 a la 3. Entonces, si estoy generando menos de 5 megawatts y la quiera en kilos son 5 mil kilowatts. No, señora. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Le voy a decir una cosa. La persona que le hizo la respuesta… No, pues entonces usted está mal. Físicamente y técnicamente está mal. Y se lo puedo demostrar con los prefijos. Como vemos, amigos, Xochitl se ofende, incluso le dice que no puede seguir hablando con esta señora. Le falta respeto. Le dice, yo no puedo seguir. O sea, que cuando alguien te confronta no puede seguir, Xochitl. No es posible. Tú sí puedes hacer preguntas rudas, sí puedes exhibirlas, pero cuando ellos intentan preguntarte algo a ti, si es que sabes, te ofendes, eso no tiene que ver nada con tu embestidura. Así como tienen la capacidad de preguntar, también tienen la capacidad de responder. Y si no sabes, reconoce. ¿Ok? Bueno. Por último, te voy a mostrar cómo Xochitl Galvez se quedó enojada. Se quedó encabritada. No toleró que la exhibieran y que esto se saliera a la luz de que es ignorante. Así como lo oyen, ignorante del tema. Por lo tanto, Xochitl se pone a buscar en su celular la respuesta, que se supone que se tendría que saber de memoria. Se pone a buscar en su celular, se para de su lugar, va de frente a Paola Elizabeth y le dice, mira, aquí está lo que te estoy diciendo. Y Paola Elizabeth muy elegantemente le dice, a ver, yo fui maestra de física y sé de lo que estoy hablando. No estoy hablando a lo loco. No estoy diciendo las cosas por decir como ustedes, se refería a los senadores, como ustedes lo hacen, que solo les investigan, les dan el acordeón y muchas veces no saben lo que están diciendo. Veamos cómo se dio esto, que estuvo bueno. Veamos. Muy bien, Ingeniero Paola, ¿alguien quería hacer otra pregunta? Ya tengo el documento oficial, ¿de dónde se apelga? Bueno, de lo del tema de los kilowatts. Son, son… Sí. Bueno. Aquí está Paola. Son puntos 5 megawatts. A ver, senador Américo, dice el senador Yulein que no hay problema. Por favor, senador Américo Villarreal. Nada más, presidente, porque tiene que oír la pregunta. A ver, vamos a aclarar lo de la senadora Xochitl. Es que mire, le voy a decir, yo quiero aclararlo, es muy fácil, miren, no quiero yo ofender a nadie y sobre todo a la senadora, yo fui maestra de física. Yo me sé el yancoli de Piapa y en el yancoli… Espérenme, la pregunta completa. Déjeme terminar, por favor, senadora. Estoy ocupando la palabra, déjeme terminar. Yo en estos momentos es cuando uno tiene que reflejar sus valores, su educación. Déjeme terminar de hablar. Les comentaba, yo soy profesora de física, bueno, fui profesora de física. Y hay una tabla que se llama Tabla de los Prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Ahí vienen obviamente las unidades que nosotros utilizamos en la física y en ingeniería en todo el mundo, porque es una nada más para todos. Y les voy a explicar, porque yo sé que a lo mejor son cosas técnicas y que no saben probablemente. Por eso es bien importante que cuando se va a hacer una pregunta se tenga que tener conocimiento del tema. No nada más ponte a investigar o investigo de aquí o saco de una página de internet y me pongo a preguntar a lo loco. Eso no lo puedo hacer. Tengo que tener yo el conocimiento previo para poder hacer una pregunta. Y yo le contesto a usted, senadora, con todo lo… déjeme por favor terminar de hablar, con todo… déjeme terminar de hablar. Ya hizo sus preguntas. Usted ya tuvo su oportunidad de hacer… son los prefijos. El mega vale por 10 a la 9, el kilo vale por 10 a la 3. Hacer una conversión es muy fácil. Un megawatt, porque me dijo… dígame el dato en megawatt, en kilowatt, ya se lo dije, son cinco mil kilowatts. Porque la verdad es que… Por poderle llevar la contra al presidente López Obrador y por exhibir que está mandando ternas, que está mandando personajes que no saben nada. Pero no es cierto. En este video te muestro que efectivamente son tendenciosos, que efectivamente son mentirosos y que sí hay perfiles, en el caso de Paola Elizabeth, que sí saben. Y que se lo pudo demostrar a Xochitl de frente, no bajó la guardia y le dijo… Usted es la ignorante, yo sí sé. Bueno amigos, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like, compartir esta información para que más personas se enteren. Gracias. Adiós.